2 de enero de 2017 RH Noticias, ya viene el 6 de enero, espero que hayan escrito sus cartas a los Reyes Magos y es que se portaron bien, yo ya escribí mis 3 deseos, el primero es que renuncie Peña Nieto en el 2017, el segundo es que el PRI se vaya al infierno y que el PAN también se vaya al infierno con ellos, esos son mis 3 regalos que quiero que me den los Reyes Magos, pero lo que el PRI nos dio fue un gasolinazo y una puñalada por la espalda. Y aparte, los cínicos, viene el líder nacional del PRI y dice que se solidariza con los mexicanos por aumento a gasolina, aparte burlón, aparte de feo burlón, este es malhechor, Duarte es basaltar y todos los demás son otros Reyes Ratas. Ante el aumento en los precios de gasolina, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, manifestó su profunda solidaridad con los mexicanos. Ochoa, quien asistió este domingo a la toma de protesta del nuevo gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, precisó que anteriormente el precio de la gasolina y del diésel era artificial, y que mantenerlo así un año más implicaría elevar los impuestos o recortar el gasto público por 200 mil millones de pesos. En otras palabras, somos tan idiotas que bueno, no iban a venir los Reyes Magos y pues nos íbamos a quedar con nuestras cartitas y iban a recortar el gasto público en salud, en educación y todo eso. O sea, una amenaza velada. Aseguró que con esta medida, el gasolinazo, el gobierno federal actuó de manera responsable, como siempre, ante el incremento del precio del petróleo y el valor del dólar con respecto al peso. Pues bueno, vayan escribiendo sus cartas a los Reyes Magos. Agregó que al eliminar el precio artificial de los combustibles, se pudieron salvar programas de seguridad social, de atención a la pobreza, de construcción de infraestructura que necesita el país, como refinerías. No, creo que eso no lo menciono. Eso es lo que decimos todos los mexicanos, menos los priistas. Y que estaban en riesgo ante la posibilidad de mantener el costo de los combustibles. Pues bueno, ahí tienen a los priistas. Me imagino que los priistas le van a pedir a los Reyes Magos amparos, jueces a modo, y que su partido no desaparezca en 2018. Pero como se portaron mal y los Reyes Magos no hacen caso a dos niños que se portan mal, pues ya se jodieron. RH Noticias